Pero veamos homenajes que también le hacen otros artistas como Álvaro Enríquez. Muy apenado, al igual que todo Chile, con la pérdida de la gran Cecilia. La siguiente canción se la dedico a ellas y a ustedes también, en memoria de Cecilia, que en realidad no ha muerto, no morirá jamás. ¡Gracias! Soñamos, no te olvido ni me olvidas, pero aún sé que soñamos yo contigo, tú conmigo. Tu destino es como el mío, si eres barco yo soy vera, si eres cauce yo soy río, Si eres llaga yo lamento, nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.